Sí, ya estamos en los comienzos y bueno, implica todo una reorganización familiar sobre todo. Yo también, bueno, como siempre digo, es importante anticipar a los niños cuando está por llegar al comienzo de la escuela. Sobre todo también cuando hay cambios, como digo yo, de la tarde a la mañana o de la mañana a la tarde cambios tan significativos o de grupos o de maestras que por ahí al niño le genera cierta ansiedad. Entonces también como adultos poder acompañar este proceso, anticipar algunas cuestiones también sería importante y cambiar la reorganización familiar, volver de a poquito a la rutina, los horarios, acostarse temprano, levantarse con tiempo, ya anticiparle al niño todo lo que se va a venir de ahora en más que es volver a la rutina escolar. A esto se suman también todas las actividades extraescolares que los niños van teniendo. Siempre hablamos de esto y pensamos de poner en la balanza si, digamos, es beneficioso para ellos tener muchas actividades o ir con ellos acordando, sobre todo teniendo en cuenta sus gustos, porque por ahí a veces los vemos sobrecargados. Sí, ni hablar, ese es un tema también. No está solo los horarios, digamos, de escuela, el horario que hay que asistir, sino también, bueno, las actividades extracurriculares. Sí, obviamente, yo siempre digo que si al niño le gustan las actividades que están haciendo, lo veo muchas veces en el consultorio, esto de que disfrutan y están a gusto y no les pesa, digamos. A lo mejor la mirada del adulto es mirar todo lo que hace este niño, pero muchas veces ellos, si les gustan las actividades, las disfrutan. El tema por ahí es, sí, como papás, digamos, saber darles este espacio y preguntarles si querés hacer esto este año. A lo mejor el año pasado hacían una actividad y este año han cambiado de los gustos, dependiendo de la edad, de la etapa que esté transitando también el niño. Pero, como yo siempre digo, por ahí también uno recomienda armar juntos antes de arrancar la escuela, bueno, estos días que están, digamos, los primeros días, armar un tipo de calendario donde organizarnos, bueno, los lunes vos tenés esto, los martes esto, sobre todo porque, como siempre hablamos, los papás están trabajando también con otro ritmo de vida, entonces a lo mejor se puede estar todo el tiempo ahí presente para recordar y, bueno, dependiendo de la edad, hay niños que necesitan un acompañamiento a lo mejor más visual, entonces yo siempre digo armar con imágenes, algo divertido, juntos, bueno, este año qué querés hacer, qué voy a averiguar, esperamos un poquito más que nos acomodemos, y armar algo visual para que el niño, bueno, tenga cercano, la ladera, en algún lugar donde decir, bueno, los lunes a ver qué tengo, los martes, los miércoles, así, lograr una mejor organización familiar también. Exacto, a pesar del inicio de clases, el niño debe continuar a lo mejor en esa agenda diaria, incorporar ayudas o diferentes acciones dentro del hogar que ayuden a la familia, como por ejemplo, armar la cama, colaborar en algún quehacer de la casa. Sí, también, obviamente, dependiendo de la edad, cada responsabilidad, pero es importante que cuando el niño, cuanto más autónomo, más cosas debería comenzar a hacer en su casa. Eso, obviamente, va a depender también de la familia y del acompañamiento, pero es importante porque también uno le está brindando la posibilidad de, bueno, de ser independientes, de poder ser responsables también con sus actividades, eso debería haber existido durante todo el año, independientemente de las vacaciones. No en todos los casos es así, pero por ahí está bueno para también esto, generar una responsabilidad y que el niño sea cada día más independiente, hacer la cama, lavar los platos, vuelvo a decir, dependiendo de la edad del niño, está bueno que tenga ciertas responsabilidades que tengan que ver con el hogar y el ambiente familiar. Llega el año escolar y llegan también las tareas y eso es todo un tema en los hogares, porque hay que encontrar el tiempo, el espacio, en ese sentido, ¿cómo lo podemos organizar? Sí, también es un tema en el hogar. Bueno, vuelvo a decir, va a tener que ver con la edad, hay niños que a lo mejor ya solo se sientan y dicen, tengo tarea y cuando llegan los papás, porque lo veo también mucho en la rutina en el consultorio, es todo, bueno, ya llegué, ya hice la tarea, depende de la familia, algunos que apenas llegan a la escuela, los chicos quieren ya hacer la tarea, ya el otro día la tienen libre, algunos esperan a sus papás que vuelvan de sus trabajos y que los acompañen y que los ayuden, tal vez los niños que están iniciando el año lectivo necesiten un mayor acompañamiento, pero por ahí encontrar el lugarcito y el momentito, como papás, digamos, a la noche, aunque estemos cansados, hacer el trabajo de, bueno, preguntar, que necesitas ayuda, te acompaño, esto que es tan importante, ¿no?, de también preguntarle al niño y que el niño pueda hacernos saber si necesita nuestra ayuda o no, pero estar ahí de alguna manera acompañando, esforzándose, digamos, dando las palabras de aliento, eso también es súper importante a lo largo del año escolar. Exacto, la cuestión del trabajo de los papás, por ahí hace que uno no tenga mucho tiempo para controlar, revisar, como se hacía en otras épocas, ¿no?, tanto lo que es la carpeta como los cuadernos, a veces parece como que los niños más chiquitos tienen como una mirada más especial de los papás y después cuando ya arrancan cuarto, quinto, sexto, tienen más independencia en ese sentido. ¿Esto es así, se ve en lo cotidiano, en la realidad? ¿Debería ser así? ¿Deberíamos cambiar algún aspecto? No, ni hablar, o sea, yo creo que cada niño, dependiendo de la etapa que está atravesando, tiene sus propias necesidades y que también va a depender mucho, bueno, del estilo de crianza que ha tenido y de la rutina familiar, que cada casa es un mundo, digamos, y no todos se manejan de la misma manera. Uno ve, digamos, estas cuestiones cuando están iniciando los primeros años de escuela, a lo mejor hay un mayor acompañamiento y después, por estimar esto de, bueno, ya son más grandes, pueden manejarse solos, no siempre es así, no en todos los casos es así. Yo siempre digo que tengan la edad que tengan, es importante una cierta, siempre la mirada del adulto, el acompañamiento, por lo menos tal vez no necesites, digamos, sentarte a hacer la tarea con él, pero sí por ahí recordarle algunas cuestiones y, bueno, y saber que cuentan también con un adulto responsable que va a estar ahí alentando ante cualquier dificultad también. ¿Cómo impacta en los niños esta cuestión de los cambios dentro de las instituciones? Seguramente muchos van a empezar el primer día de clase, se van a encontrar con una seño nueva, en algunos lugares hay reagrupamientos de alumnos, bueno, otros compañeros. ¿Esto impacta de qué manera en los chicos? ¿Cómo uno puede ir acompañándolos desde el hogar en este sentido? Sí, ni hablar, por eso yo siempre digo que es importante poder anticiparle al niño, bueno, mirá, ya desde el año que viene vos vas a cambiar, tu rutina va a cambiar, tus horarios van a ser otro, tus seños van a cambiar. He visto mucho en el consultorio niños por ahí angustiados o con cierta inquietud porque les va a cambiar su seño, que vino siendo de muchos años y ahora va a haber una nueva que no conocen. Por eso, digamos, esto no deja de ser importante, por ahí uno no se toma el tiempo de sentarse a charlarlo con el niño, pero muchas veces le genera, escucho mucho en la clínica lo que es dolores de panza, diarrea, que no quieren ir, berrinche, llorar antes de ir a la escuela, varias de estas cuestiones que uno como adulto debe acompañar, digamos. Entonces, dependiendo del grado en el que estén y el cambio significativo que tengan, a veces se separan de sus amigos, eso también, sobre todo lo que es ya más llegando a la adolescencia, también es algo significativo. Entonces, bueno, uno como papá acompañar, hacerle entender que hasta que conozcan al maestro y puedan hacer un nuevo vínculo, seguramente tendrán una relación similar a la que tenían con el anterior, ir buscándole la vuelta, pero bueno, sobre todo creo que desde casa también está bueno esto, incentivar, charlar, cuando llega tu hijo preguntarle de alguna manera cómo le fue, qué tal le pareció su primer día, ir viendo para uno también, ir viendo si aparece alguna problemática o algo y como familia estar presente más allá del horario que uno como papá le pueda predisponer. Exacto. Siempre pensamos en lo que vemos en nuestros hijos y en las conductas. ¿Cuáles son esas conductas que a veces nosotros tenemos que observar con un ojo más fino para darnos cuenta de que algo está pasando en casa, de que a lo mejor nuestro niño, nuestra niña está atravesando por una situación compleja, de angustia? ¿Hay cuestiones visibles? Sí, sí, yo creo que sí. Yo creo que si uno acompaña, por eso mismo, esto de todos los días, un preguntar, el diálogo es fundamental, me parece que es lo principal. A la noche, aunque lleguemos cansados de la rutina, poder comer y conversar todos juntos, tomarnos el tiempo de preguntarnos a cada uno y contar como, bueno, qué tal estuvo tu día, y uno va a ir nadando como papá, yo siempre digo, no hay, o sea, realmente los papás, no hay nadie que conozca mejor a los hijos que sus padres, entonces también está bueno esto de, bueno, noto que a lo mejor nunca me hizo problema para ir a la escuela y este año empezó a hacerme, o esto, dependiendo de la edad, pero empieza a llorar, está angustiado, no quiere hacer nada que tenga que ver con la escuela, hay que indagar, obviamente, puede haber miles de motivos, no necesariamente que la esté pasando mal, muchas veces hay también desmotivación, por eso también ahí está el desafío del adulto de poder acompañar la problemática que se encuentre con su hijo, pero creo que es fundamental el diálogo y obviamente el observar, el mirar a nuestros hijos día a día y ante cualquier cambio, bueno, poder indagar y preguntar y acompañar, creo que eso es fundamental. Exacto, bueno, para un inicio, algunos consejos que seguramente para todo el año nos van a servir como papás, ¿no?, porque, bueno, nuestros niños tienen que ser acompañados, como lo dijimos anteriormente, y bueno, el comienzo para ellos también es todo un tema, un tema bastante complejo. Sí, ni hablar, aparte el año escolar es largo también, entonces por ahí uno llega más cansado de lo que es la segunda mitad del año, pero bueno, estas cosas por ahí no perderlas de eje, sobre todo el tema del acompañamiento que es fundamental para poder, digamos, ver ante cualquier problemática llegar a tiempo, pedir ayuda, y bueno, uno también, como yo siempre digo, cuando las cosas, uno como papá ya puso todo, intentó la escuela también, bueno, también existimos los profesionales, digamos, de la salud, que ante cualquier cuestión consultar, digamos, porque, bueno, no todos tenemos manuales y cosas, digamos, excelentes para hacer, a veces se nos agotan los recursos, entonces, bueno, ahí también está bueno, no tiene nada de malo, hoy es cada vez más común, asesoramiento a padres, acompañamientos con el niño, consultar.